En este caso en el departamento de Escuintla y tomando en cuenta que el municipio de San José está incluido, pues sí, seguramente se llevarán a cabo estos patrullajes, también se va a dar protección a las autoridades civiles para que puedan llevar a cabo su trabajo de una manera tranquila.